1.700 millones de pesos, 250 millones para cada una de las siete comunas de la provincia de Osorno, aprobó el Consejo Regional de los Lagos para mejoramiento de caminos que no están enrolados de la zona. Se trata de una iniciativa que estaba siendo analizada por los respectivos municipios, con el objeto de ir mejorando la infraestructura vial, especialmente de aquellas con vías con alto tráfico de vehículos. Así lo señaló desde Palena, extremo sur de la región de los Lagos, el consejero por la provincia de Osorno, Juan Carlos Dualde. El Consejo Regional aprobó una closa de 250 millones por cada comuna de la provincia, haciendo un total de 1.700 millones de pesos en total para la provincia de Osorno, para efectos de arreglar caminos no enrolados, ya, lo cual es una gran noticia, este es un trabajo que se hizo en forma previa con los diferentes municipios, a los cuales se les pidió que prioricen qué caminos es lo que hay que arreglar, ya. Entonces, es un trabajo en conjunto que está realizando el CORE con los municipios, en beneficio de mejorar la calidad de vida y mejorar el acceso de las comunidades rurales, especialmente. Señaló que esta es una primera partida de recursos de varios millones de pesos comprometidos para avanzar con el mejoramiento de los caminos de todas las comunas de la provincia de Osorno. Indudablemente, esta es una primera parte, digamos, de las acciones que está realizando el gobierno regional en conjunto con el Consejo, en beneficio de poder mejorar la estructura vial. Tenemos graves problemas en el tema de los caminos, ya, y eso, especialmente en el tema del invierno, la gente así lo recibe. Es por eso que estamos de manera anticipada destinando recursos para mejorar los caminos rurales de la provincia de Osorno. En esta primera oportunidad se priorizaron los caminos más dañados por la poca mantención, esperándose seguir avanzando con el objeto de reducir los porcentajes de ruta que no están pavimentadas ni asfaltadas.